Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy vamos a jugar con otro set de Play-Doh Ya hicimos el unboxing del mundo submarino de Play-Doh Aquí están nuestros amigos que venían aquí en el empaque Hoy vamos a ver cómo funciona todo este set Formaremos todo este mundo submarino Estos son los colores que incluye el set Naranja, lila y turquesa Ok, por donde empiezo Con este pulpito Y la, sería muy aburrido Voy a combinarlo con este azul de aquí Ah, ese olor Play-Doh Es inconfundible Empujamos y... Ahora nuestro pulpo tiene tentáculos Tal vez podemos combinarlo con otro color Para que tenga tentáculos multicolor Que genial es jugar con un set de Play-Doh Siempre me divierte muchísimo Sin importar cuántos sets de Play-Doh haya probado Siempre me divierte Uh, genial Tenemos que tener un poco de cuidado Para que no se despegue Pero se ve genial Ahí tenemos un pulpo Lila, turquesa y naranja Algo que seguramente nunca se ha visto Ahora vamos a probar con esta plastilina en lila No, 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 no Mmm, interesante Ahora tenemos un fondo submarino lila Y utilizamos este cuchillo O, debo decir, un pez espada Por supuesto, esto no es peligroso No corta la piel Ahora viene la ballena Con esos pececitos ahí dentro Habla cetáceo ¿Recuerdan esa parte en la película de Nemo? Probablemente sí Es icónico Voy a intentar con azul y naranja Y hagamos estos pececitos De supuesto son pequeñitos Hay que tener mucho cuidado para que salgan bien Ups No, no, no No quedó bien Mejor vamos a hacerlo uno por uno No, no No, no No, no 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 Ahora se ve mucho mejor Se daño Ahí está nuestro pez feliz Se ve lindísimo Y aquí tenemos A alguien más En nuestro mundo submarino Esto que parece Una langosta con Ruedas Y ahí también podemos hacer un cangrejo Y aquí tenemos Y también una estrella de mar Siempre me han gustado mucho Las estrellas de mar me parece que son Animales fascinantes Sabían que si una estrella de mar Pierde un brazo Le vuelve a crecer Eso me parece genial Ahí está nuestra estrella Ahí se ven los ojitos El mundo submarino de Play-Doh Genial Me imagino lo mucho que se divertiría Un niño pequeño con este set Es genial, de verdad Además podemos aprender los colores Pueden aprender los nombres de los animales Pueden aprender cosas sobre los animales del mar Lo que es siempre genial Este fue el demo En un último video hicimos el unboxing de este set Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle un like Dejen un comentario en la parte de abajo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!